Hola amigos, ¿cómo están de nuevo? Recién hice mi reacción del trailer de Snyder Cut de la Fandom Comic y ahora haré, porque me di cuenta, no me había dado cuenta que también salió el trailer de Wonder Woman 1984 el trailer final vendría a ser así que lo descargué, no lo vi todavía porque no lo vi durante la DC Fan se me pasó, empecé a ver tarde la DC Fan y ahora lo estoy probando con Tedes así que vamos a ver qué tal este trailer de Wonder Woman ¡Vamos ya! es como Tarzan, pero en los relámpagos está bueno, pero es extraño chica ¿Quién va a romper a Sargost? Tremor Diana, mirad a ti es como que ahora un día ha pasado no quiero ser como a nadie quiero ser un Predator de Antioch tiene toda la pinta de que esta va a estar súper loca siempre has tenido todo mientras las personas como yo no han tenido nada bien, nuevas escenas I've never been one for rules the answer is always more the way I fly they will never find us I forgot to tell you what? radar will they, will they shoot at us? ah ah Barbara what did you do how good is she you know, I'm not so keen on this one I figure you are, but you know, I'm ready to go I think we can do better parachute pants yeah does everybody parachute now? está, está muy bueno a ver, hay muchas escenas nuevas no, no me termine de cerrar eso de que se columpie con el lazo por las nubes tampoco es que me parezca mal pero, no sé, como que me parece mucho intento por hacerle nuevos trucos a Wonder Woman de todas maneras, si dan una explicación buena está buenísimo, obviamente lo raro es que no vi que Jaisa haga eso en ninguna otra película más del futuro, o sea, de la libre justicia ni nada pero, sobre todo lo que me parece que va a estar espectacular es la pelea contra Chita porque está muy bien hecha realmente le hicieron muy fiel a los cómics y parece que van a hacer que sea muy fuerte muy poderosa y al nivel de que yo entiendo que Wonder Woman tiene que usar esa armadura para poderla vencer o algo así porque van a entender antes de que esté totalmente transformada Chita parece que ya es bastante poderosa pero bueno, obviamente son especulaciones pero me gusta mucho lo que vi de Chita así que, bueno, me emociona más esta película todavía de lo que ya me tenía emocionado que por supuesto quiero verla siempre quise verla pero, ahora, me parece que va a estar que tiene chances de estar mejor que Wonder Woman 1 así que, bueno bueno, esa fue mi reacción, amigos díganme a ustedes qué les pareció la verdad que me gustó mucho el tráiler la verdad que está muy bueno y no veo la hora de que salgan todas estas benditas películas de una vez por todas y se acabe esta maldita maldito encierro que estamos pasando en todo el mundo así que, nada díganme su opinión en los comentarios y nos vemos, amigos ¡Hasta pronto!